Se escuchan bomberos, sirenas, muchas sirenas se escuchan, pero algo pasó, a ver... Hola, hola amigos, como están, sean bienvenidos a una nueva joyita de observaciones diarias, las clásicas de siempre, de todos los lunes, así que nada, como ustedes verán, tenemos novedades nuevas en el canal, sí, ¿nos prestaron esta moto o la compramos? ¿Qué dicen ustedes? Los leo en la cajita de comentarios, mientras tanto le estamos haciendo un par de kilómetros y veremos qué onda, misterio, así que nada, mitos, sin nada más que decir, arrancamos con esta joyita. Uh, qué onda, mitos, qué pasó acá? Uh, uno re esposado ahí, boludo, mal, lo habrán enganchado en la cagada, seguro, igual una banda de poli, seguramente se habrá querido dar a la fuga y lo empezaron a correr, porque hay bicicleta, motos, y bueno, y el patrullero. Ah, no, estaba en moto el amigo, mirá, uh, y no, bueno, a nada le puse un casquito de bicicleta, pobre, eso está prohibido llevar menores en la moto, pero bueno, qué sé yo, nada se justifica, pero así somos los argentinos, siempre vamos contra las reglas, contra la ley, contra todo, amigo. Creo que podés llevar un menor... ¡Corre, perra, corre! Tranqui, que te espero, corazón, eh. ¡Wua, qué haces! Acá estoy, eh, mirá, estoy haciendo tiempo. Qué hijo de p*** que soy, boludo, soy una verga. Mejor me voy, me voy, me voy. Le decía que el tema de los menores en la moto, creo que puede llevar menor recién a partir de los 16 años, por ahí si tránsito se pone medio abortiva, medio exquisito con los controles, y te ve así con un menor, no sé, sea de 10, 8 o menos, o 14, por ahí 14 lo disimula un poquito más, pero sí, te puede sacar la moto. Pensé que se había soltado, boludo. ¿Qué onda? dije. Y ya empezamos a pleno con la política, gente, ya van a empezar a ver los candidatos a caminar por las calles, boludo. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Llueve, llueve, y ahí están. Durante todo el año nunca están, ah, pero se larga una lluvia, los tipos se aparecen, se sacan la fotito en medio del charco de agua, y listo, hay que subirla a las redes sociales. ¿Qué moto ves? Jaohue. Jaohue, ¿ya la coló? ¿Qué año, no? Es que le hace las motos a Suzuki. Ah, mirá. Sí, marca china. ¿Nunca la había visto? No, es nueva. Linda, ¿ah? No, hermosa. Y así es como empieza a robarse algunas miradas. Y Macbeth, perry, ¿qué querés que te diga? Tiene buena terminación. No, buena terminación, tiene horquilla invertida. Dijo adelante, molestó. Dijo adelante y atrás. Ya viene con baliza. Claro, claro. Sí, no, no. ¿Tema de respuesta hay de esto? Sí. ¿Hay todo? Yo conocí la fábrica, todo. Sí, 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 sí. No, está buena, está linda. Pero bueno, es nueva, ¿viste? Hay varias motitos así lindas que están sacando ahora. Sí. Adiós, vaquero. ¿Qué bueno? ¿Todo bien? Sí, está. Y la verdad que la DR-160 de Jauge se roba mirada, mito. ¿Qué querés que te diga? No te digo. ¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias, amigo. Nos vemos. Nos vemos. Ay, me refiere profundo, profundo, profundo. ¿Todo bien? Sí, bien. ¿Qué onda, amigo? Sí, sí. ¿Qué onda, amigo? No sé qué onda, pero está trabado esto, amiguito. Algo pasó. ¿Qué tal el borita con llantas doradas? Juega, eh. Ah, algo pasó acá, perrito. Se escuchan bomberos. Sirenas, muchas sirenas se escuchan. Pero algo pasó. A ver. Ah, no, acá, olá. No sé mal, olá. No, boludo. No, amigo. No me diga. ¿Está con vida? ¿Está con vida, boludo? Se mueve ahí abajo. ¿Está con vida, está con vida, amiguito? Se mueve la señora ahí abajo. ¿Y en qué iba? ¿Moto? ¿O simplemente el bondi la piso? Ahí llegó bomberos. Ahí llegó bomberos. mira que capo que son los bomberos, me voy a poner bien porque me tapo, me tapo el lugar mirá como laburan los bomberos así como llegaron se tiraron al piso, trabaron las ruedas del colectivo dale 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 fraco, subiste a la vereda se llenó de polis, están los bomberos ahí y mientras allá mueve los pies ahí está moviendo los dos pies, si está con vida qué impresión boludo, qué impresión amiguito ahí llegó la ambulancia de Same, para evacuarla rápidamente vos fijate en cuántos minutos llegaron los bomberos, llegó policía, ahora llega Same, bueno está tránsito la verdad que esto como es nunca, a veces tardan un montón en llegar Same, bueno los bomberos siempre llegan al toque, eso sí y policía a veces tarda en llegar porque ya sea por el tráfico, simplemente la gente ya no se corre cuando escuchan quiero decir una sirena de algún patrullero mirá como están todos tirados en el piso, los bomberos de allá que están en la parte de adelante del colectivo le hablan a la mujer y acá los dos de atrás están como apuntalando se dice o poniendo cuña algo así para calculo que para después poner un tipo cricket o gato para levantar el colectivo supongo y la gente que se amontonó empieza a poner todo en discusión que los semáforos, que los colectivos que se mandan día a día mal pero es algo ya normal acá en capital donde todos manejamos mal desde una bicicleta, moto, auto, camioneta, colectivo, camión, todo manejamos mal y allá están poniendo oxígeno, eso calculo que va a ser para la señora, sí, oxígeno del otro lado se puede ver que armaron la camilla para subirla a la ambulancia hay un poco que te marcha Mirá, ahí la sacaron Ahí la sacaron, amiguito No, ¿qué? Es una abuela, es una señora grande ya A ver Sí, es una señora grande Oh, mirá con qué levantaron el colectivo ¿Cómo se llame esa herramienta? Bueno, por suerte parece que fue el golpe Y nada más La señora mueve las manos Los pies ¿Está bien, bro? Sí La verdad es que el trabajo de los bomberos, señores Ahí se va la señora en emergencia en el SAME Y los poli abriendo camino, mirá en las motos Pero el trabajo de los bomberos, la vocación que tienen estos tipos La verdad que es para sacarse el sombrero, gente Por cómo laburan, son unos genios Y la verdad Y la verdad Mirenla Miren, 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 mirenla 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 Mirenla